Muy, muy importante el triunfo, así que bueno, ahí era la última fecha con toda la expectativa de ganar para poder clasificar para los play-off. ¿Cómo viste el partido? Esto me refiero al clásico. El partido, bueno, a mí lo que siempre me gusta es que todo también en paz, aparte de las cargadas, eso es lo más importante porque es un partido de fútbol normal y tenemos muchos amigos en común en las dos instituciones. El partido creo que San Martín arranca un poquito mejor, después cuando se cae Lolo López mejor a Belgrano, pero bueno, estuvo para nosotros el partido, así que Belgrano tiene buen equipo, va a clasificar seguro los play-off, así que va a ser muy duro esos mano a mano, pero bueno, esta vez fue para nosotros. Roberto, bueno, recién citabas a Lolo López, ¿qué se sabe de Lolo? ¿Va a ser de la partida del viernes? ¿Está lesionado o no? Lolo está lesionado, tiene un desgarro de 10,4 milímetros, así que bueno, eso lleva 15, 20 días seguro, así que no va a ser de la partida, estamos esperando la evolución de López de Nueva Raza, que creo que va a ser bastante complicado, y bueno, ahora hay que ir con los chicos de ahí que están ahí esperando la oportunidad para jugar. Como decía, una oportunidad de los chicos y una oportunidad para parcialidad, dirigencia, cuerpo técnico y jugadores, de poder clasificar si es que se gana Juventus en Río Cuarto. Sí, es una linda oportunidad, una linda presión, como digo yo, la presión hay que tenerla, hay que superarla, partido muy difícil, muy complicado, la cancha chica, bueno, se va a jugar el viernes, según se ha confirmado, 20 horas reserva, 21 y 30 primera, bueno, hay que ir con todas las ganas, los chicos están muy bien de la cabeza, esperemos que hacer un buen partido el viernes. Roberto, bueno, como decías, cancha chica, ¿cómo hay que jugar a Juventud? ¿Qué equipo vas a plantar? Y vos sabés que no se puede jugar mucho el fútbol, no sé cómo está la cancha, las últimas veces que yo he ido está bastante fea, desde que ha mejorado mucho la cancha ahora, y bueno, hay que hacer un partido creo que largo, hay que hacer un equipo más largo, bien paradito atrás, porque como es una cancha chica, estás muy amontonado, y vamos a ver, si nos dejan jugar no se puede jugar por abajo, porque eso es lo complicado, el juego nuestro es por abajo, corto, y quizás vamos a tener que cambiar el planteo. Es decir, hay que salir a no especular, que se le hagan así o sí, hay que salir a jugar. Y San Martín tiene que salir, sí, la única oportunidad que tiene San Martín es ganar, así que no se puede especular, hay que ir a buscar el partido del minuto cero, bueno, pero ellos también tienen muy buen equipo, muy buenos delanteros, no hay que descuidarse, porque primero la idea nuestra es mantener el cero largo nuestro, y estirarlo lo más minuto que se pueda, hasta que podamos convertir, y ahí, bueno, manejar el partido de otra manera. Cuando tomaste el equipo celeste, como lo tomaste, ¿pensaba que hoy podía estar con posibilidad de clasificar? Cuando llegó Lucas Ayosa, que lo vimos, llegó Lolo, que son jugadores de otro nivel, Maxi López, ahí sí, ahí ya nos entusiasmamos, ya pensamos que podíamos llegar a hacer algunas cosas buenas, bueno, y se van logrando de a poco, lo que pasa, como Roque, siempre te lo he dicho 20 veces, nos faltaban jugar 5 o 6 partidos, conocer a los muchachos, los muchachos se han ido conociendo, entienden el sistema, así que, bueno, de a poquito hemos ido escalando posiciones.